Hola, hola, te pregunto y me pregunto por qué tengo tanta interdicha para continuar el trabajo de mi casa por el de Corazones de Navidad. Hoy te voy a enseñar una producción que yo... Te voy a explicar paso a paso cada uno de ellos. Tengo la sábila de Gran Frida y que me encanta. Esta te ayuda a limpiar tu...